Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 8 de espadas y rey de copas en la lectura del tarot. El 8 de espadas representa sentimientos de confusión, miedo y restricción. Puede indicar una sensación de estar atrapado en una situación o en una mente llena de pensamientos negativos. Esta carta nos insta a enfrentar nuestros miedos y a encontrar formas de liberarnos de las limitaciones autoimpuestas. El rey de copas es un símbolo de compasión, intuición y control emocional. Representa a alguien que es sensible y amoroso, pero que también tiene fuertes habilidades para tomar decisiones basadas en la sabiduría emocional. Esta carta nos anima a ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, y a encontrar el equilibrio entre nuestras emociones y nuestra razón. La combinación de estas dos cartas nos muestra la lucha interna entre la mente y las emociones. Puede indicar que estamos lidiando con pensamientos negativos que nos impiden conectarnos con nuestra intuición y sabiduría emocional. En el ámbito amoroso, esta combinación puede sugerir la necesidad de superar barreras emocionales para permitir el flujo de amor y compasión. En el ámbito profesional, puede indicar la necesidad de superar el miedo y la indecisión para tomar decisiones basadas en la intuición, la sabiduría emocional. En resumen, la combinación de las cartas ocho de espadas y rey de copas nos insta a superar nuestros miedos y limitaciones mentales para encontrar el equilibrio entre nuestra mente y nuestras emociones, tanto en el amor como en el trabajo. Gracias por mirar.